Autoridades mexicanas dan cuenta de un incremento de las solicitudes de asilo en ese país. La Comisión de Ayuda a Refugiados, Comar, reportó un incremento interanual del 30% de enero de agosto, de enero a agosto de este año, cuando registró casi 100 mil solicitantes. Una situación que mantiene saturada la frontera sur. Migrantes cubanos, haitianos y hondureños son los principales extranjeros que se han congregado en busca de asilo político en la localidad fronteriza de Tapachula. Estiman que este 2023 se rompa el récord de solicitudes.